Conmigo, amor, mágico Un error Un error Que bastó una vez Una desilusión que marcó y aproveché Tal vez no fue el mejor momento, pero me acerqué Te vi llorando y te abrace Y de ti yo me hice dueño Lo que marchitó lo florecí Incapaz de hacer al de tu cuerpo Así como yo lo hice en ti He pensado tantas cosas Conmigo calmarás el sufrimiento Sal de ahí si no eres feliz No sigas donde vives un infierno El tipo un fracasado No hay por qué negarlo Ya no es para ti Y yo creando un mundo lleno de colores Para hacerte sonreír Y de ti yo me hice dueño Lo que marchitó lo florecí Incapaz de hacer al de tu cuerpo Así como yo lo hice en ti Contigo amor Una aversión que no esperé Caliente el sol Seguiste mis pasos sin temer Conmigo amor Ya no habrá un espacio De pensar en lo que pasó Hoy te cubre mis brazos sin temer Conmigo amor Al flow Mávete musical Y de ti yo te cubre mis brazos sin temer Y de ti yo me hice dueño Y de ti yo te cubre mis brazos sin temer